el nuevo mac mini ha aumentado su capacidad y su potencia además ahora tendremos tres modelos uno de ellos el de 929 euros cargado con snow leopard servers en unidad lectora de dvd o cd y que nos va a servir con sus dos discos duros de 500 gigas como un excelente servidor los demás pues bueno los demás tendremos dos equipos perfectos para iniciarnos en mac totalmente portable y pequeño vamos a ver en el vídeo como mantiene su línea estética con su lector de dvd cd y los cinco puertos usb sus conexiones clásicas que ya tenía y por supuesto su ligereza nos viene con snow leopard y con el paquete multimedia de i live 09 vamos a ver dentro de la caja como nos van a incluir todo lo necesario para ponernos a funcionar tanto su cargador de corriente con su transformador y el adaptador para conectarlo a cualquier pantalla externa que tengamos o que pensemos adquirir os recordamos que es un adaptador mini dvi a dvi y ¡Gracias!